Hablar de la participación de la mujer en la política partidaria es hablar de la familia, decíamos. Pero también hablar de la participación de la mujer en la política es hablar de la verdad en la política. Por eso, cuando hablamos de Margarita Sedeño, cuando escuchamos a Margarita Sedeño en su participación política, estamos hablando y escuchando la verdad. Pero en el ámbito de la política, que ahora en República Dominicana nosotros vamos a entrar en un proceso electoral muy importante, muy importante porque deslinda los campos, define cosas. O retornamos al pasado o seguimos transitando hacia el futuro. Tengo la certeza, la seguridad de que usted, pensándolo bien en su casa, no quiere retroceder, no quiere volver al pasado. Usted quiere seguir avanzando y mucho más en un momento tan difícil del mundo como es este de la pandemia del coronavirus. Usted quiere y necesita avanzar. Usted quiere, cuando usted salga de la cuarentena, ir a una sociedad, integrarse a un país que tiene planes, pero que tiene planes definidos y que tiene gerentes capaces de garantizar el éxito de esos planes definidos. Dirigir un Estado no es cualquier cosa, para dirigir un Estado hay que tener conocimiento, hay que tener experiencia. Y es esa experiencia la que garantiza Margarita Sedeño llevar al periodo presidencial 2020-2024 junto al candidato presidencial Gonzalo Castillo. Y a propósito de lo que decíamos ahorita, de cómo está el país, de cómo la gente habla del país, de manera voluntaria y efusiva. Quiero que veamos este video y para que ustedes mismos, desde su casa, lo analicen. Oye, esas son las oportunidades que nunca aquí dieran existido. El sistema de enfermedad, mire ese 9-1-1, antes tú tenías que pasar la noche pasándole la mano a tu paciente, muriéndose de un dolor y tú no tenías cremente, porque tú no tenías ni con qué llevarlo al médico, ni tenías el vehículo para llevarlo, ni el seguro se nace, ¿entiendes? Hoy en día, tú nomás tienes que jalar un teléfono en la jurunera, más honda que esté. Tú jales un teléfono y llamas, que corran, que se te está muriendo tu mamá o tu papá, Dios te lo libre mal. Y inmediatamente, ¡guau, guau, 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 guau! Allá van a buscar. ¿Entiendes? Eso no hay dónde ponerlo. El sistema de educación no hay dónde ponerlo. ¡Mire ese 4%, eso no hay dónde ponerlo! Haciéndole maldad a este pobre infeliz, poño, que tuvo que arrollarse, para cruzar a Saltaneja, para ir a donde están los pobres, a darle la mano a los pobres, a llevarle dinero a los pobres, a llevarle proyectos, para darle a los ganaderos, para darle a los cacautaleros, a los cafeteros, a los sembradores de yuca, dinero, para que, para que, por eso aquí en este país no ha hecho falta comida. Porque tiene un gobierno que se ha curado por el campo. Tiene aquí no ha hecho falta comida en ningún momento. Usted ha oído decir que, que hay, que está haciendo falta esto. Ni que ha hecho falta plátano, ni que ha hecho falta guineo, ni que ha hecho falta vibre de ninguna clase, legumbre de ninguna clase. El año pasado fue un año, de tres años, tuvimos tres años de sequía, y no ha hecho falta de nada. Yo me siento allagado. Lo que ese señor expresa ahí, es la realidad de la República Dominicana en estos dos periodos de gobierno de Danilo Medina. No es lo mismo ni es igual la vida en República Dominicana después del 911. No es lo mismo ni es igual la vida en la República Dominicana después del 4% de la educación. No es lo mismo. No es lo mismo porque la República Dominicana, que hay más de un 30% de hogares dirigidos por madres solteras, y que esas madres solteras tienen la oportunidad ahora, unas de dejar a sus niños desde los 45 días nacidos hasta los 5 años en las estancias infantiles, donde la atienden de medicina, de alimentos y de terapias, y otras que llevan a sus niños desde los 6 o 5 años hasta que se hacen bachilleres a la tanda extendida y se les suministra el desayuno, el almuerzo, una merienda, los uniformes y la computadora para que estén conectados con la tecnología. Las cosas cambiaron aquí, de verdad cambiaron. Si allá en Estados Unidos ustedes tienen muchas informaciones que no son correctas, porque hay muchos programas de televisión que de lo que hablan es malo, malo, todo es malo, y lo hacen por un interés partidario. Yo no estoy diciendo que esos comunicadores sean buenos humanos. Lo que digo es que ellos no informan, ellos opinan. Y al opinar lo hacen a partir de sus intereses, no del interés de usted que lo ve, usted que es pueblo. Al pueblo dominicano, que la mayoría no tiene vinculación con ningún partido político, lo que le interesa es que las cosas vayan bien. Y por eso, de manera sencilla y humilde, el dominicano de a pie, el que está aquí mirando las cosas, dice la verdad. Como dijo ese señor. Y ese nuevo ambiente que se ha creado, fundamentalmente un nuevo ambiente que se ha creado a partir de que los dominicanos nos dimos cuenta después del 15 de marzo que el PRM es anarquía y es desorden. Y que ahora el PRM, en lugar de estar ocupado en atender y ayudar a la gente para que no se enferme de coronavirus, el PRM lo que sale es que cabe ahora a pegarle candela a los vertederos. La nueva tarea del PRM es darle candela a los vertederos para que el uno asfixia a la gente, la gente se sienta molesta y la gente habla en contra del gobierno. Porque es normal y sociológicamente está bien estudiado eso en todo el mundo, que cuando en un país hay dificultad, no importa quién tenga la responsabilidad de esa dificultad, la gente acusa al gobierno. Entonces el PRM aquí crea todas las dificultades del mundo. Le pega candela a los vertederos, el humo molesta, la gente se siente mal y la gente entonces habla contra el gobierno y la oposición se aprovecha. Por eso es que la oposición quisiera que todo el mundo se enfermara de coronavirus y que aquí no alcanzaran las camas y que se muriera mucha gente, todo eso le conviene a la oposición. Y todo lo contrario le conviene al gobierno. El gobierno quiere y trabaja para que la gente no se enferme, para que la gente no se muera y para que la gente se sienta bien. Cuando la gente está en salud y se siente bien, le agradece al gobierno y favorece al gobierno. Esa es la realidad, para que ustedes comparen las cosas. ¿Qué le conviene a la oposición y qué le conviene al gobierno? Al gobierno le conviene que la gente esté bien y se sienta bien. A la oposición le conviene que la gente se sienta mal, que haya mucha molestia, mucho problema. Entonces, este nuevo panorama que se ha creado después del coronavirus y después de las elecciones del 15 de marzo, ha traído una modificación en la percepción de los dominicanos en torno a la política. Y por eso, todas las encuestas, todas las encuestas que salen y que se han hecho, todas las gana Gonzalo Castillo. Todas las encuestas indican que Gonzalo Castillo ganará fácilmente en primera vuelta el próximo 5 de junio. Esa encuesta que vemos ahí, esos números que se reflejan ahí, es fruto del trabajo. Pero no solo del trabajo del gobierno a favor de la gente, sino también del trabajo del candidato Gonzalo Castillo a favor de la gente y solidario con la gente. Por ejemplo, el fin de semana pasada estuvo en las provincias de Azua, Baní, San Cristóbal, Bonao, Moca, La Vega y Santiago. Pero ya ayer estuve en la región del Valle, en la Piña, San Juan, llevando mascarillas, llevando insumos médicos, llevando kit de limpieza, con guantes, mascarillas y otros elementos importantes para la higiene, para lavarse las manos, para que la gente no se enferme. Porque a Gonzalo y al gobierno le conviene que la gente no se enferme. Pero a la oposición y a Luis Abinader le conviene y promueven que la gente se enferme. Se enferme mucha gente para entonces ellos presentar como solución sus carpas hospitales. Fíjense cómo es la cosa. Y piénselo bien usted. ¿Por qué dicen ellos que tienen que poner carpas hospitales? Imagínese usted, ¿por qué lo dicen? Porque en su criterio, la imagen que le quieren vender a usted es que aquí los hospitales no sirven. Así es. Ellos haciendo esa carpa como hospital, el mensaje que mandan es que los hospitales dominicanos no sirven. Porque ustedes ya vieron que cuando fracasaron los hospitales de Nueva York, hasta en Central Park estaban haciendo un hospital móvil con carpas. Pero fue porque fracasaron esos hospitales. Y llegó hasta un barco hospital con mil camas. Entonces ellos trasladan eso aquí. Usted ve que aquí hacen hospitales, carpas. Y usted dice, bueno, pero los hospitales en Santo Domingo fracasaron. No, aquí no. Aquí hay camas suficientes. Aquí hay cuidados intensivos suficientes. Ah, pero ellos, cuando hacen una carpa hospital, le mandan el mensaje a usted de que aquí los hospitales no sirven y que no van a resolver los problemas. Es que ellos tienen que hacer hospitales móviles en la carpa. Que a propósito, son muy calientes. Y nadie ha podido estar ahí más de 20 minutos. En el que hicieron en La Vega, no han podido atender al primero por el calor. Son realidades. De ellos, la realidad de Gonzalo es el trabajo. Como vemos en el video. Pero además, ese nivel de solidaridad que demuestra Gonzalo y que vemos, por ejemplo, en este video, es lo que le sirve de apoyo a la gente, de apoyo tangible, real, para decir, cada vez que hacen una encuesta, Gonzalo, presidente. Es la realidad que se vive en la República Dominicana, independientemente de que usted allá, en los Estados Unidos, esté teniendo otra opinión, por distorsiones, de las opiniones que usted escucha. La realidad aquí es otra. La realidad aquí es que tenemos un gobierno que ha distribuido ya más de 9 millones de raciones alimenticias, casa por casa, sin tomar en cuenta asuntos políticos partidistas. Todos los dominicanos que necesitan en los campos, en los barrios más pobres, en las comunidades pobres, están recibiendo en sus casas las raciones alimenticias. Pero además están recibiendo con la tarjeta Solidaridad 5.000 pesos mensuales y 7.000 los más viejos, los más viejitos, de mayor edad. Pero además están recibiendo 5.000 pesos con su cédula, con su cédula, los trabajadores informales, o sea, los motoconchos, los vendulteros de la calle, con su cédula, reciben 5.000 pesos para que vayan a comprar comida. Pero además reciben los empleados formales que no están trabajando ahora porque su empresa está parada. 8.500 pesos que le da el gobierno. Es decir, que tenemos un gobierno responsable, un gobierno que se ha sabido administrar y un gobierno que ha contado con una buena administración de los recursos del Estado y por eso hoy tiene, como decimos nosotros, tiene menudo para devolver. Si el gobierno de Daniel Lomelino hubiese sido un gobierno que no hubiese sabido administrar la economía dominicana, no hubiera dinero ahora para resolver esos problemas. Y ahí está el dinero. Lo que quiere decir que ha sido un gobierno correcto en la administración de los fondos públicos. Aquí no ha habido dispendio de dinero. Aquí ha habido ahorro. Porque antes en la República Dominicana habían más de 4.000 cuentas bancarias de los funcionarios. Ahora hay una sola cuenta del Estado. Una sola. Ningún funcionario puede firmar cheque como le dé la gana. Antes, sí. Después que Danilo llegó, no. Danilo eliminó todo eso. Por eso el dinero rinde en la República Dominicana ahora. Bueno, se nos terminó el tiempo por hoy. Yo espero que este programa haya sido de un buen nivel de instrucción y de conocimiento para que comencemos a manejar el tema de las elecciones del 5 de junio. Independientemente de que en Estados Unidos no se pueda votar, pero usted tiene familia aquí, y usted incide en esa familia aquí, para que esa familia de aquí vote a favor de que sigue el progreso, de que sigamos en buenas manos en la República Dominicana. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos mañana.